Hola a todos, bienvenidos a la entrega número 101 de nuestro acorazado Bismarck. Hoy tenemos una entrega de dificultad 2, un armado fácil, suficientemente fácil como para clasificarlo. Dificultad 2. Vamos a comenzar desenredando este pequeño cable que viene en nuestro fascículo. Vamos a ponerle su etiqueta, la etiqueta con la leyenda C4. Ya sabemos que esta etiqueta debe ir unos 5 milímetros despegado del conector. En este caso el cable tiene dos conectores por ambos extremos, así que es lo mismo en el lado que lo conecten. Y vamos a traer el motor al cual vamos a conectar este cable. Vamos a presionar firmemente para que el cable quede hasta el fondo, siempre cuidando la orientación de los orificios y los pines. Y lo único que nos resta para la instalación de este motor es la colocación de este pequeño engrane que va justo en esta parte. Vamos a traer la cubierta con la que hemos trabajado para colocar ahora este motor justo en esta cajita, en este receptáculo. Vamos a acomodarlo de tal forma que los dientes de ambos engranes coincidan. Hay que jugar un poquito con la ubicación tanto del motor como del engrane. Pero una vez que encontramos la ubicación, el motor ya debe quedar quieto. Ponemos la tapa que va a sostener este motor y procedemos a atornillar, únicamente requerimos dos tornillos para fijar esta tapa. Hay que recordar que no debemos apretar mucho, únicamente hasta el tope ya que son piezas de plástico. Y el armado de este fascículo termina justo acá en este último paso. Bastante sencillo, nuestro fascículo número 101. Ya estamos terminando la colocación de esta parte de la cubierta. Así que espero les haya gustado el video y por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias.